Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren Buenos días chicas, ¿cómo están? Dios les bendiga Hoy ya es miércoles, son como las 10 de la mañana, yo me estoy levantando ahora Una mujer que ya se levanta temprano, pero dormí tan rico y pasé la noche entera soñando Una cosa que yo duro muchos días sin soñar Pero pasé la noche entera soñando y soñándome con Kino Como que él y unos amigos estaban siendo acusados injustamente de un robo, pero de un robo grande Voy a revisar ahora mi correo, ya yo estoy lista, miren como me puse, estoy lista porque Mami, bájala un chin, que va a estar, me van a marcar Copyright Ya yo estoy lista, la voy a dejar porque mami está viendo su serie, la serie que ella adelanta, está el capítulo 65 Esa Kino ya está listo, esperando, me voy a revisar el correo un momentico y nos vamos Vamos para donde Karo, que Kino va a salir unos trabajos allá Y Karo y yo nos vamos para la Duarte Ah, por cierto, mami Buenos días, buenos días, chica Mira, no, no me digan nada más con que las ama, míralas y dile Ay, es que estoy fea, chica, y ya tú sabes Mami, pero tú sales con arrugas en el canal de Nicole Y por qué en el mío a ti te importan tanto las arrugas, con las mismas seguidoras Yo tengo mucho que no salgo yo en video, ya yo no estoy en pata y en las redes, ya yo me rendí Mira, mami No, pero si tú te rendiste ¿Qué? Buenos días, buenos días, mi amor, la quiero Mira como aquí ella se pone a ver su serie y su cosa Mira, mami, yo te di una carterita que se cruza negra de Chamberlain Préntamela que yo no me voy a meter con ese bolso Mi bolso fino es caro Replicar Para Duarte, préntamela que yo no ando con No ando con, yo ando con esa sola Me estoy tomando un cafecito Y Mira, Kino, Kino, póngale un chino a largo Aprendas eso, eso no se pone tan corto Me voy a, no, mami, los hombres sí Sí, no, pero está muy larga, muy corta para él ¿Cómo va? No, porque en la espalda que va, mami Si él, no, si él se lo pone, le va a dar la larga y el que tiene la larguita para Ya tú sabes, eso va ahí, taca, taca, taca Tú te defiendes a narga Quiera Dios que cuando venga ¿Qué? Me ¿Ese es el bolso? Sí Ah, pero yo pensé que yo te voy a dar uno del otro que yo tengo ahora Que tiene muchos cifras Usted me dijo a mí que usted no me iba a dar cartera Ah, sí, es verdad Yo dije, no le vuelvo a dar cartera ¿Por qué? Pues porque, que No me va a saber No, espérate que empiezo a chimiar Mira, hermana Ella siempre está con que ella no ha podido encontrar la cartera de sus sueños No Que nunca le piden una cartera Y que ella quiere una cartera Y que ella quiere Fue allá a casa Y le digo, ven acá, siéntate ahí Mira, vamos a ver, esta Duramos más de dos horas viendo cartera ¿Cuál tú quieres? Esta No ¿Cómo qué tamaño es esa? Busco un centímetro, le dije Mira, esa es más o menos así, 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 así Y se la medía Hasta que por fin esa es ¿Tiene el tamaño? Sí, altura, sí, todo Le pido la cartera Pregúntenle Cuando la cartera llegó Dino, yo no tengo suerte No, no, es que Es que yo tengo que sentirme con algo como de un maco Después que yo tengo Entonces ella tiene que comprar la cartera a ella Yendo a la tienda Y elegir la que le guste Porque es que no A ella no le gusta ninguna de las que uno le pide Esta, ella me la vio Y le gustó, yo le pedí una Yo te dije a ti El tamaño de mi cartera Ahí viene Pero que tú fuiste que me diste allá la cartera La cartera que le pedí Que fue mi día por ella Nunca más la usó Yo creo que ella la regaló Ella dijo que no Que eso no le gustó Y que esa no era Entonces díganme ¿Qué vamos a hacer con ella? Ese es el tamaño de mi cartera Que a mí me gusta Mi madre Esa la regalé yo Esa cartera me la regaló La difunta Marci Mira Esa es mi cartera Así es que a mí me gusta Es una coach Aunque sea un ching más corta de ahí Pero esa es mi cartera Pero que tú me dijiste Que tú no querías cartera Que se engancharan ahí Sí Cali Porque a mí me la quitan Yo no me puedo poner en el hombro Yo no me la puedo poner ahí Pero mana Mira esa cartera Ella la midió Para pedir la otra Midió esa Y la cartera que le vino Fue de ese mismo tamaño Lo que pasa No es eso Mami tú necesitas Mami acuérdate Que nosotros medimos allá Sí pero no llegó De el mismo tamaño Recuérdate que llegó Más parada Más larga Entonces cuando yo me la pongo ahí Eso me cae Me cae ahí Porque es verdad Pero llegó así Pero entonces larga Bueno Eso fue Déjame revisa el correo Bueno tenemos que ir Ya vamos camino ¿Dónde es caro? Muchachas No lo estoy grabando Con la otra cámara Porque esa es la que me voy a llevar Para la Duarte Vamos para la Duarte Carillo Pero señores La mañana se nos fue Una cosa terrible Ya son las 11 de la mañana Mana Las 11 Wow Pero ahí hay un mercadisto Fur fur Ay esta calle La están arreglando muy bien Miren La están ampliando Porque aquí se hacen Unos tapones de tarde Y la están dividiendo Una vía para ir Una vía para venir Yo me imagino Que van a poner Puente peatonal Porque esta calle es larga Y la están dividiendo Así con un muro Aquí no se nota Allá antes Que ya está terminado el muro Mana Ya yo tengo un ratito Aquí donde caro Estoy esperando Oigan Oigan esto Ven Ven a ver chica Ven Ven a ver chica Mira Yo estoy aburrido Porque Mi papi No me duele Entonces mi tío Está haciendo mucha bulla Mi tío Está haciendo bulla Me está amando A las chicas Papá Me está amando A las chicas Miran ahí Mi tío Hace mucha bulla Muchas de ahí Cada vez que me caer Dos mil Él viene Y prende ese taladro Miren Estoy aburrido Pero Venga 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 Ahí 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 Que le gusta Está Caro Llegó el taxi Claro Yo no me gusta Si esto se queda aquí Miren el reguero Que hay aquí Donde Caro Porque sacaron Todo de los gabinetes Y todo eso Porque aquí No se lo Divida Toma Ángel Vámonos Vámonos Salud Salud a las muchachas Ah porque no puedo sacar La otra cámara Del lado alto Pero esta sí Porque esta yo la agarro Así Ve Y ahí nadie Nos vamos Buenas Buenas don Pedimos un Uber Porque uno se quedó Con los muchachos Y el otro Se quedó trabajando Y nosotros Vamos a pasar mano Tú tienes la cosa Para ir por Tom Eh no Ángel No lo puedo dejar Sin llave ya Ah sí Nada más hay una sola Es que se dio cuenta De eso fue yo Espérate Yo te voy a decir Yo estoy sincero Yo hablé con mi supervisor Y le expliqué Lo que estaba pasando Mira Yo sé que se va grabando 100 pesos 100 pesos Ay 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 Que puedo dejar Para donde era Muy malito Vamos a entrar 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 Claro Espérate Ay 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 Chicas Ahora estamos en otra tienda Miren Si les cuento Lo que me pasó En la tienda que estábamos Yo estaba muy grabándole Los cojines Grabándole las cortinas Y me rodearon Me rodearon Todas las personas De seguridad Ellos pensaron Que yo era una espía De otra tienda No ese no es El tono Mira ve allí Dile al muchacho Que te deje sacar un cojín Para tu buscar la cortina Ve Deja la cortina esa aquí Y dile que te deje sacar un cojín Para tu buscar el color Miren Pues si muchachas Si me rodearon Yo tuve que mostrarle Mi canal Salir para afuera Porque el El internet no me entraba Allá adentro A mi me dio una vergüenza Le dije a Caro Ya nosotros habíamos cogido Unos cojines Yo le dije Claro págalo Y vámonos Porque si ellos No me dejan Grabar aquí Y yo Yo me sentí No te apures mami Yo no te estoy grabando Yo me sentí Tan avergonzada Porque Me rodearon La seguridad Otra persona Como cuatro hombres Me rodearon Y me dijeron Me hicieron mostrarle Mi celular De que lo que yo había grabado No se había ido al celular Que yo tenía que mostrarle Lo que estaba en la cámara A mi me dio hasta deseo De llorar Eso fue mudar Y después Cuando estábamos pagando Dios mío Que China La que cobra Tan Maleducada Que maleducada Muchachas Pero nada Salimos de ahí Yo le mostré todo Yo le dije Miren Yo tengo un canal Y esto Y nada Salí de ahí Qué lindo Ese color Ese color así Fucia ¿Eh? ¿Te gusta ese? Ese que no se parece Vamos a ver Espérate Espérense chicas Chicas Ahora estamos En otra tienda Esta se llama Mi casita Aquí tienen muchas Pero muchas Muchas cortinas Y muchos De estos De colcha Que te hacen juego Con las cortinas De todo lo que ellos Tienen aquí Tienen también La cortina Miren qué bonito Están esos Este está bonito Para uno ponerlo Como En la entrada De la casa Pero miren esto Para el área Del café Miren Le estoy grabando Con el celular Porque La gente Tiene como temor De que uno saque La cámara Miren qué lindo Está Me gusta ese Miren Miren Y estos son Como para Sí Miren Y este Miren Miren qué lindo Estos son para guardar El té No sé cómo son Ah sí Miren Para guardar Los té Está bien bonito Fos busca otro color Miren chicas Miren 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 Jalindo Buscamos a los hombres De la casa Miren Miren Para nuestro Viaje de Semana Santa ¿Tú te gusta Sí Espérate que no quiero Dejar esto En el suelo A la chica Miren Vamos a cogerle Ay pero ya Se están cayendo Está tan bonita Caro Pero son muy grandes Para él Mira esas Que son de jean Miren 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 eso Muchachas Miren eso Miren Miren qué cosa más linda Vamos a llevarnos eso Le cogí ese bultico Para la beba Para tenérselo Allá en la casa Que está por el lado De cara Ay que lindo Ay a mí me encantaría Ir a una iglesia De Estados Unidos Así con unos Zapatacones No pero con unos vestidos Y un sombrerito Así Miren que lindo De la iglesia Gospel Sí Mira aquí hay mucho De eso muchachas Llegamos a Starlity Déjame hablarle Antes que pongan música Miren qué bonito Están estos jarrones Y tienen mucha bandeja Vine a ver Se encontró aquí Los jarrones ¿Eh? Ese que es raro Sí Miren hay bellezas Tumbé el video Para mandarle foto a Miguel Miren a mí me gusta Ese jarrón Me gusta Me encanta Pero en este momento No estamos en jarrón Van a seguir viendo Los mismos Por un tiempo En mi canal Y en mi casa Miren muchachas Yo no sé si ahí No vean un poquito Oscuro Déjame ver Mirar a Caro Sí Ahí está bien Miren Déjenme contarle No le pude grabar mucho Le grabé un chico En el celular Firmó a varias tiendas Dime una vuelta Pero yo no le pude grabar mucho Porque Como que estaba nerviosa Después de lo que no pasó Después de lo que no pasó En Mudán Miren yo le voy a decir una cosa A mí me dio deseo de llorar Ay Pregúntele a Caro Porque nos trataron Una vergüenza Una vergüenza Como que estábamos robando Como que estábamos robando Nos rodearon Un grupo Entonces todo el mundo Nos miraba Y yo Y él muéstrame tu celular Muéstrame Lo que tú grabaste Dije que oye Con esa cámara Dije que eso se pasa al celular Digo yo Yo tuve que mostrarle Mi galería de fotos Miren Yo me sentí tan incómoda Yo me sentí tan mal Por darle promoción gratis Ay sí Pero Nada Gloria a Dios Chica Hace un ratito que llegamos Ya comimos Estamos cambiándole la La sala A Caro Miren todo el reguero Que tenemos aquí Vamos a ponerle el mueble Ella lo tenía de este lado Yo le digo a ella Que de este lado Que se le ve mejor Para que Kino Le quiere dejar Esa repisa Todo eso que está Era de la despensa Que Kino la estaba dividiendo Le vamos a dejar El espejo aquí montado Miren Ahí es donde mejor Le queda Ve Que ahí es que mejor Le queda el mueble Kino Eso Mira Entonces La repisa Iría aquí Pero vamos a quitarla Yo estaba pasándole La La aspiradora Ahí al mueble Yo le traje esta Pero me la voy a tener que llevar Y mandarle la otra Que está allá Voy a tener que hacer Otra vez este video Ajá Oigan Ustedes oyen estos gritos Mi amor Es porque Lo están bañando La repisa De esa burbuja Ajá Ve ahí ¿Por qué no te gusta ¿Por qué no te gusta Llegamos a Price Más chica? Ahí vienen Ángel y Kino Vine a renovar La La membresía Uy Espérense Le cuento ahora Ok Vinimos a A renovar La membresía Porque Yo tengo dos carnes Uno de Kino Y uno mío Entonces Nosotros decidimos Kino y yo siempre Andamos juntos Cuando lo vinieramos A renovar Ponerle un carné A Ángel Y a Caro Y uno para mí Para nosotros Y a eso vamos ¡Ey! Estamos buscándole unos 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 Wiper Al bebo Aquí uno Cogía a investigar Algo de las gomas Del carro Que ya tenemos Que cambiarlas Miren Yo llegué Donde mami Y yo no les volví A grabar No me gustan Esos cappuccinos Que hacen así ¿Cómo así? Que hacen las Las cosas Para No 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 era de la máquina Bueno Bueno chica Ahora estamos En Jumbo Vine a buscar Una cosita Que le andaba Buscando la bebo Un traje de baño Agárame aquí papi Miren que cosa tan lenta Le encontró mamá A ella Miren Miren que cosa tan hermosa De mamá Le encontró a ella Para ahora Semana Santa Y Miren 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 Para Semana Santa Mamá le consiguió Esto Ya ustedes saben Bueno Yo no vine a eso Yo lo conseguí Pero yo no vine a eso Yo vine A buscar Y mírenlo Yo vine A buscar esto Porque tengo que llevarme Un medicamento Para Puerto Plata Y no puede estar Fuera No puede estar Fuera de nevera Mira se descargó Entonces Ahora de aquí Que estamos en el Jumbo Yo ando sin reloj Pero son como las 7 Y algo de la noche De aquí vamos Para Lomina Ande mi prima Que le va a mandar algo A su hermano Allá a Puerto Plata En Lomina Eso que da Era San Vicente Ahí Ahí que empieza Lomina Ella vive en Lomina Y de ahí Vamos para donde Miguelina A buscar el medicamento Que le digo Y nosotros no hemos cenado Ni nada Me sentí con mucha hambre Dije Ay déjame tomarme un café Porque ahorita Me dolía mucho la cabeza Muchacha Ay Ay Dios mío Esta pareja Que estaban ahí Sentadas Esta gente Me dieron una mirada Porque yo estaba grabando Pero yo Si ellos salen aquí Le voy a poner una carita Para que ellos nos salgan Eh Nos vamos ahora Para Lomina Eh Yo no sé A qué hora Nosotros vamos a llegar hoy Porque Miguel Ella se va Ya hoy Para Estados Unidos Y me dijo Que posiblemente Nosotros tuvienamos Que llevarlo para el aeropuerto Tengamos que llevarla Yo le dije También mana Cualquier cosa tú no dices Porque Kino y yo En la noche No tenemos ningún compromiso Y tenemos que llevarla Y llevamos Pero el vuelo de ella Sale a las 11 Así que no sabemos todavía Si tenemos que ir para el aeropuerto Llevarla a ella No es lo mismo No 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 No